Dar la sueña bajo el sol, en tus brazos caídos Las estrellas cantan hoy, dulces sueños ven a ti Dar la mi pequeña flor, en la noche brillas tu Los caminos del amor, te guían siempre al sur Duerme, niña, duerme ya, cierra ojos sin duda En mis besos descansar, sueños lindos hallarás Darla entre nubes va, en su barco de cristal Las sirenas cantarán, canciones del mar Dar la mi pequeña flor, en la noche brillas tu Los caminos del amor, te guían siempre al sur Duerme, niña, duerme ya, cierra ojos sin duda En mis besos descansar, sueños lindos hallarás Darla entre nubes va, en su barco de cristal En mis besos descansar, sueños lindos hallarás Darla en mis besos descansar, sueños lindos hallarás Darla en mis brazos, fe, el amor no se irá Siempre te protegeré, bajo este cielo azul Darla en mis besos descansar, sueños lindos hallarás 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 Gracias por ver el video